No sé por qué la gente cae siempre en pequeños Parece que en el aladerta lleva un propulsor Solo me encuentro venda, madera, munición Vaya mierda Mierda ¡Dale, dale, dale! ¡No, no, no! Por tener un saltado en la tormenta Y no tener que estar corriendo dos horas Con la escopeta yo no le quito un mojón Y él me revienta Es que ya me dan alzando la ballesta Piso picado Yo nunca salgo vivo de piso picado Me vuelvo loco, pucho, paso por todos lados Como siga cayendo ahí me quedo carbo Valiente rata Siempre escondió los árboles en mi casa No lo disparan cuando te pillen de espalda No sé cómo hago que me como todas sus trampas Soy un patata frita construyendo Cuando me rushean me pongo de los nervios En X me he gastado todo el suerdo Me mata y baila Es que me pone enfermo Y me motivo Me pongo un video de lolito Y me motivo Después no duro ni medio segundo vivo A veces no voy a poner Puesto a un tiro Se me laguea Se me laguea en mitad de una pelea Si abro un globo ponen precio a mi cabeza Todavía no he visto una llama de cerca Ojo ¡Cajones! ¡Tu puta madre! Dale, dale, marcha ahí Gracias Vaya pinta que tenemos los tres aquí muertos Es que estoy Los tres, Agatha Una carrera de mancos Venga yo me pongo, es mi turno, me pongo el turno Le di el culito yo aquí a las pintas en Perú Me está chupando el culo Dame una mascarilla Cuidado que voy Vale, y buscando a los tíos de arriba Bien, doblete bien Bueno Tiene medio culo alguno Yo tengo una Una botella Una botella tengo yo Ya tengo una mierda Ya está, yo no tengo mas nada Mierda la, en mierda la ¿Cómo? ¿Qué hace aquí? Doblete, ¿qué haces ese doblete? ¿Dónde estáis? Vamos a morir juntos, ¿no? ¿Dónde estáis? Vale señores, me voy Voy a hacer la cena Luego si os conectáis nos vemos Venga, yo entré bastante más tarde Venga, hasta luego Hasta luego Hasta luego Hasta luego Hasta luego ¿Dónde estáis? Que quiero morir con vosotros No, 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 no Jajajaja ¿Dónde está...? Qué hace ya donde ¡Doblete! 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 ¡Cállate cojones! Estoy intentando aquí matar gente. ¡Doblete, sálvame, tío! ¡Cállate cojones, dice! ¡Está concentrado! Tato, tú ya no tienes oportunidad, tú ya estás amarillo. ¡Hostia, aquí un lanzacohete amarillo y todo! ¡Son todos amarillos, claro! ¡Doblete, sálvame, que voy para allá! ¡Ay, estoy cojeando! No vengas, no vengas que hay... No, el terremata, no, el terremata. ¡Con el pico, tío! ¡Qué vergüenza, tío! ¡Qué mal! Te has matado, pone, te has matado. Me has matado, ¿no? Bien, bien. Eh, muévete, construye, construye, doblete, construye. Construye una pared, construye una pared. ¿Pero tú te crees que yo sé cómo se hace eso o qué? ¡Cuidado! ¡Empieza a construir! ¡Cuidado, cuidado! Eso, eso. ¡Cuidado, cuidado! ¡Que haces, poniendo la pared aquí! ¡Que se queda en la última! ¡Una puerta, una puerta, una puerta! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ha construido una pared! ¡Cuando venía, cuando venía la tormenta, tío! ¡Qué pedazo de banco, tío! ¡Que no, coño, tato! Que estaba dentro del círculo y quería construirlo al revés. Lo he construido en lugar de construirlo, que adentro del círculo lo construido fue la tormenta. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué bueno, doblete! ¡Qué bueno ha sido eso, tío! ¡Ja, ja, ja! ¡Lo he construido al revés! ¡Ja, ja, ja, ja! Pues esos están ya dentro del círculo fortificándose. ¿Ya nos vamos para allá? ¡Vamos! 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 Vamos a separarnos un poquito, ¿no? Mira, yo voy a tirar por aquí. Venga, a ver si entre todos vemos algo. Tom Vic, si le das un toque al R3, andas agachado. ¡Oh! ¡Aquí está el globo! Así que me van a matar, seguramente. Pues... ¿Por qué? ¿Qué es el globo? El globo te da una arma más de cojones. Y el doblete ya está en el globo. ¡Ah! ¡Me caí! ¡Ay! ¡Ahí viene la sombra! ¡Mamá! ¡Baja! ¡Aguanta! ¡Un bombazo por detrás! ¿Por detrás? ¡Ahí vienen! ¡Ahí vienen! Te lo llevo lanzamisiles. ¡Ah! ¡Me acaban de matar! ¡No los veo! ¡No los veo! ¿Dónde están? ¡Me están haciendo un muro! ¡Ya! ¡Ya han matado aquí también! ¡Hostia! ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¡Pero es que no lo veo! ¡Que no lo veo! ¡No sé dónde disparar! ¡No lo veo! ¡Ahí han explotado! ¡Ahí han explotado! ¡Ahí está brincando! ¡Hacia allá! ¡Hacia allá! ¡A los pinos! ¡Donde estoy caminando yo! ¡No te muevas zombie! ¡Puñeta! ¡No te muevas! ¡No me muevo! ¡No te muevas! ¿Tienes pan, tienes pan aquí? ¡Tengo 30! ¡Alguien querrá un poquito a mí! ¡Yo tengo 60! ¡Ya, yo, yo! ¡Corre, corre! ¡Corre aqui! ¡No te muevas, no te muevas! ¡Queda uno! ¡Queda un tio! ¡Atención! ¡Que queda un tío a más! ¡Hay que darle caña! Que no nos mate el tío, doctor, ¿eh? Sí, ya me mató Se acaba de cargar a zombi No, no, todavía no ha muerto Está aquí enfrente de mí Ahí viene hacia mí, ahí viene hacia mí Y yo lo vamos a sacar por él, ya está Arriba, arriba, arriba Ahora, 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 a mitad, toma, va Está encima de la construcción A tu derecha No lo veo, no lo veo A tu caña A tu caña De la construcción, arriba, 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 arriba Ahora está bajado abajo Me cago en la puta Que nos ha matado los tres, tío Que nos ha matado los tres, tío Me he quedado sin balas, tío Me ha quedado sin balas Me he quedado sin balas, tío He ido a cambiar de arma Y no me ha dado tiempo Porque el tío estaba dispuesto Y yo me he quedado sin balas Qué mala suerte, tío Qué mala suerte Stay back I am so sorry Yo campeando esperando que se mate entre ellos ya que ya que ya somos tres nada más o sea que son dos y yo estoy dentro del círculo claro los demás tendrán unas armas que te cae yo también tengo una puta metadora con 50 balas y una escopeta con 28 y ya está luego monta su puta madre me mató el cabronazo he quedado al cero lo mataron tiros que esta gente son demasiadas pases tienen un radar le he estado disparando por la espalda no se ha dado ni cuenta oye lo que pasa es que su grupo tiene que estar por algún lado doblete doblete que a la granada le llamo piñas o sea el doblete se ha muerto no me ha metido un suelo la guarra esa que ha puesto guiando para que venga a tu muerte venga a tu muerte bueno hay un tío está dentro de la casa de la construcción se debe estar curando o algo venga vamos vamos a darle sorpresa 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 se construye más rápido de lo que vosotros rompéis vea dale 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 tato adiós javier a tu izquierda tato tu izquierda tu izquierda ahí 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 va de otro otra me da a a a a a a a a a lo que me cae sin bala tío me he quedado sin la bala de la escopeta tío y no te ha matado dos tío me cago en la puta que me ha suerte 3 ha matado 3 tío es que hemos ido los dos por ahí morimos los dos que somos unos bancos unos bancos ostia pero si había otro eh estaba estaba su compañero también por ahí igual te ha matado el otro ajá genial pues aquí ya tiene que estar porque aquí falta el techo ostia estoy andando por el aire que raro ostia que guapo vaya fallo estoy andando por el aire a veure se te pierde de tormenta favorite como lo tienes ahí corre ostia guapo un 매 Da vuenta corre se eraza casi encuentro el ience encerro ostia ah aquí aqui justo al lado de mí ah que me mata Dios de puta no me mata yo me mata Tenio binon de los grandes e le va de doblete aaa que para suerte Somos los tres, vamos a morir los tres juntos, vete aquí, no, vete, vamos a morir aquí los tres juntos, aquí, aquí Ah, me está reviviendo, mira Este está reviviendo el chaval No es más joven Adiós Vamos, vamos El Javier es el tercero de afuera A ver si están otra vez Detrás, 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 ahí ¡Tú muertos! ¡El Chris Suiz de los cojones! Hostia aquí hay un globo, no lo había visto, hay un globo aquí arriba Hay un globo, vamos allá ¿Eres lo que está construyendo? ¡Oh! ¡Me están disparando! Mierda, como no. Si es que ir a por el globo es un error, tío. Hay que asegurar la zona. A mi que he puesto cuadraditos de eso y todo, eh. ¿Te la has cargado? No, me estoy disparando, vete para aquí. Vamos a ponerlo atrás del arco. ¡Puah, que me están dando por atrás ahora! Me cago en la puta, arriba, arriba. Vete a morir conmigo, doblete, vete conmigo a morir. Vamos a morir juntos. Vamos allá. Y este no baja a rescatarnos ni nada. Casi tienes que construir una pared primero, Javier. ¡Ay, ay, ay, ay! Te hemos muerto a la vez. Dispara y dispara a la pared en vez de abajo. Escucha, vete, el tío ya sabe que estás ahí arriba. Yo tuve que me cambiaba de sitio, eh. Bájate a la terraza, lo que sea. Eso es que se lo siempre. Cuando tú dispares, el tío ya sabe dónde estás. Entonces te recomiendo que cambies de sitio. ¿Qué estás haciendo? Puedes saltar, te va a matar. Salta, salta allí enfrente. Hasta ahí enfrente que no te mata. Si no salta allí enfrente. Escucha, súbete al mordillo. Si llega, si llega. A la derecha. A la derecha. Salta, salta. Salta ahí. Salta, salta. Ahí. Ve, no llega lo que te dije. Jajajajaja. Has dicho que se llega. Te lo he dicho a veces no 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 llega. No salte, no llega. Que te quitan aquí ya. Ya te estás grabando. Voy, voy, voy a aprovechar para ir a esta una mía. Ahora voy a ver. Con el del suelo. Su puñetera madre. Coño. Abajo, abajo. Abajo, abajo. debajo de la escalera está. Debajo del suelo, debajo de la escalera. ¿Un tío? Tengo un tío que está muerto. Ahora está muerto. Cámbiate de arma y cógete un ascar, que tiene un ascar, el tío. No se dónde está la tío, no veo ni escarlo ni nada. Ahí, al lado del árbol, sigue pa'lante, a'izquierda. Pa'lante, 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 a la derecha Derecha, derecha Ahí, detrás del árbol ese A la izquierda, ahí que se escarga Tiene dos, tiene una al lado de otra ¿Qué coger que no hay, tío? Ahora Me arriesgaba y me cargaba a dos Quiero matarme ya, cojones Y vuelve a aparecer dentro del círculo, mamón Qué suerte tiene el cabrito Ya, detrás tuya Hay un francotirador, estará arriba Detrás tuya, está ahí arriba Ahí arriba, ahí está, ahí Me lo he dado ninguno, tío Tienes uno que va a costilla, a tu izquierda En el árbol de tu izquierda Sí, pero está aquí Vale, he disparado Me ha dado tiempo a cambiar Oye, ¿ha quedado segundo? No, sí, tu equipo ha quedado segundo por aquí Eso fue así Está mal Sí, era, quedaban ellos todos, el equipo entero Está muy lejos, tío Tenemos que se puede hacer, venga Ya te coge, te estás rozando el culete Corre, coge eso, te da tiempo La polla Ya está adentro Me ha pillado A ver, ¿dónde está? Ufú, ¿qué queda? Por eso te he dicho, está muy lejos El piso picado es justo en el centro ¿Qué o qué? Ah, pero ahí no tengo que llegar Mejor obvio, el piso picado está a una hora De aquí, de aquí Sí, que llega De camino de aquí Sí, que llega Le sobra Y vas a tener que ponerte como mucho Unos tres vendazas, más o menos Cuatro Como máximo Pica el árbol, que te da mucha madera Vete a... Al pica A ver, 7-5, ¿dónde está? Toma ¡Hostia! Otra vez una harta de lejos Ya no paro, ya no me paro Ya me voy y el tiro para Una harta de lejos ¡Eh! ¡Eh! ¡Hostia! ¡No te muevas! ¡Hostia! ¡Hay un tío a la derecha! ¡En el árbol de la derecha! ¡Gira! ¡Eso! ¡Hostia! ¡Tres, tío! ¡Ni te muevas! ¡Que el equipo se pone mal con los pepinos, tío! Tienes allá a tres guadotillos, ¿sabes? Te van a matar, te van a matar Y uno de al lado, tío ¡Tú ni te muevas, vamos! ¡Hostias! ¡Has pasado para el lado tuyo el nota! ¡No me ha visto el pavo, eh! ¡Joder! ¡Qué suerte, tío! ¡Qué suerte! Mire, mira, no te ven, eh Es que ya la gente no utiliza el truco del arbusto Por eso ya no buscan en el arbusto A tu izquierda tienes peña, ya, cuidado Sí, a la izquierda tienes que tener un montón de gente ¡Mira, mira! 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 ¡Mira, ese me lo he cargado! ¡Lo estaba curando el otro! Sí, pero por lo menos cuenta que ha matado a uno y le dan más XP No No Está gracioso ¡Qué cabrones! Pero ¿cómo se está cabrones? ¡Ah! Jajaja Suéter pobre Jajaja Pero A correr Verá lo poco que va a durar esta partida, verá Y un montón de gente trabajando para aquí conmigo Claro aquí no vamos a durar que nada. Bueno, no pasa nada, se echa otro y ya está. Sí, lo suyo intenta estar el mayor tiempo posible jugando, no jugando, ¿no? Ya, pero es cierto, es fantástico. Estoy intentando elegir una azotea, tío, pero tanto ha pillado. Bueno, yo tengo una ya para mí, un tejado, un cofrecito y todo, esto es guay. He visto pasando por encima, digo, para mí. Botiquín. Ya me voy a morir, ya voy a morir. Si yo te lo he dicho, tío, es que tirar aquí es una locura, tío, es morir rápido, eh, ya se acabó. Ya he muerto. No he durado nada, es que he muerto, yo creo que el primero, ¿no? Banco. No me gusta tirarme en estos sitios, tío, se tira todo el mundo. Ya. Eh, buena contaría, doblete. Buena, buena, buena. No lo ha dado ni una. Manco. ¿Por qué no? Ni una. Le he quitado un chorizo de 23 y otro de 30 y algo. Ella sí que es manca, que no me da a mí. Ahora sí. Eh, otro que va a morir. Es que esto ha morido de los primeros, tío, aquí no... Es que esto no es divertido, lo divertido es... Tirarte en sitios donde no te maten tan rápido. Ah, pues, además... Uy, además acaban de quitar toda la... Todo el escudo de golpe. ¡Venga! ¡Adiós, Kiko! ¡Adiós! ¡Toma por culo! ¡Adiós! 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 ¡Gracias!